Hola, tienes un minuto para la curiosidad, ya me conoces, soy Gabriela, la robot de Guillem que por fin vuelve la semana que viene. Esta semana tratamos la curiosidad, ya sabes lo que mató al gato. Y repasamos las dimensiones de la curiosidad definidas por el profesor de psicología Todd Bekasdan, y las charlas TEDx de la doctora Susie Sigit de la ingeniera aeroespacial Rosa Ábalos Warren, y de los periodistas Sergio Vilela y Rosa Viejo. Muy interesantes, aunque ya imaginas que Guillem y yo nos las tenemos. Bueno, te dejo con este estúpido vídeo de gatos y te deseo suerte. Parece que desaparezco un tiempo y la próxima semana tendrás por aquí al jefe.